¿Cómo están amigos de La Mejor FM? ¿Qué similitudes hay entre lo que le pasó a Tigres y a Rayados y qué diferencias? Bueno, la diferencia más evidente es lógica. Uno avanza a las semifinales y el otro no. Pero las similitudes, los dos equipos se quedan por abajo de la expectativa en términos del rendimiento. Yo sé que como aficionados nos vamos por la idea de quién gana y quién pierde y hasta ahí a veces nos da o nos queremos meter al tema del análisis. Pero si realmente somos puntuales en la revisión de las cosas, creo que tenemos que ver a un cuadro de Rayados que jugando como lo hizo contra Cruz Azul, a ese filo tan delgado de la navaja para ganar el partido, para buscar un 0 a 0 de visita y aguantar por la mínima el mayor tiempo posible recibiendo muchos embates. Al final usted dirá, bueno, fue 3-0. Sí, el 2 y el 3 pues quedan ya cuando estaba totalmente sin esperanza Cruz Azul. Pero me quedo con el trámite del primer partido, el trámite de la vuelta. No le hacen gol, eso es positivo. Pero la pregunta es, ¿necesita, tiene rayados la urgencia de jugar así? ¿No puede jugar un fútbol más claro a la ofensiva, con mayor cantidad de intentos, con mayor contundencia? ¿Le tiene que dar tantas iniciativas y libertades al rival y ponerse en riesgo? Cruz Azul falló muchas o las detuvo Andrada, como usted lo quiera ver, pero al final de cuentas abrió un rango de riesgo muy amplio. Porque si por ahí Cruz Azul le marca un gol de los muchos que tuvo como posibilidad, ¿quién sabe qué historia del partido estaríamos platicando hoy? Cuando ves un cuadro como América, que gana de visita, que gana de local, que golea, que hace lo más que puede siempre, la verdad a mí me da envidia. A mí me gustaría que los equipos regios jugaran con esa idea, con esa mentalidad, desarrollando al máximo el potencial que tienen. Del lado de Tigres habrá que evaluar muchas cosas. Un equipo que primero iba por muchos goles, pero se le criticaba porque le anotaban. Ahora ya no le anotan tanto, pero ha perdido el potencial ofensivo. Cuando requiere ganar y hay que hacer goles, batalla. Tiene muy pocas ideas ofensivas, centros y centros y más centros. Y creo que el cuadro también se quedó, no solo por la eliminación, sino por la manera. Muy lejos de cualquier idea, de cualquier potencial mínimo que esperaríamos de una institución y de una plantilla como la de Tigres. Rayados avanza, sí, y esto hay que reconocerlo, pero tendrá que jugar un fútbol de mucho mayor alcance, de mucho mayor nivel. Si no, se va a quedar chiquito ahí en la raya jugando fútbol de poquito, que puede rendir. Muchos equipos han sido campeones de esa manera. La pregunta es si un cuadro como Rayados tiene la necesidad. Y la pregunta más importante, si jugando así le podrá ganar a Pachuca y en caso de lograrlo, si le podrá ganar a la América, que sería el más lógico finalista de los que vienen llegando por el otro lado. En el caso de Tigres, muchas cosas que revisar, muchos análisis por hacer y establecer dos cosas. Si el proceso de Herrera va en ascenso, va en avance o va en retroceso. Y por otro lado, si lo que está logrando Herrera con el equipo es lo que se pretende para Tigres. Si es un técnico que ha logrado o no estar a la altura de la expectativa, del plantel y de la inversión y de la personalidad que se pretende que plasme un equipo como Tigres. ¿Cómo ven? ¿Lo platicamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!